Joder, por fin un puto M4, virgen santisima. Vale, necesito... A ver. Tira. Espera. Bueno, ya no. El mini no me hace falta para nada. Ya está. Yo estoy. Voy a dejar el rifle de caza de momento. Vale. Tenemos el chopa para irnos. O sea, prefiero mil veces coger el remolino o ir nadando. Tengo que pillar un helicóptero, pero lo que tú quieras. No, es el puto remolino que te encanta, tío. Mucho más eficiente, mucho más silencioso, tío. Pero no llegas tan lejos. ¿Pero dónde quieres ir? Con helicóptero. Vamos hacia comercio. La diagonal. ¿Por dónde ha pasado la diagonal? Me acuerdo. Voy a la otra isla. ¿Qué pasa? A la segunda isla. A ese ya la he mirado yo. Ahí es donde me caigo yo. Chatito. Pues... al remolino. Está bien. Que no, que pillo el helicóptero. Está aquí. No me digas. No me digas. ¿Y esta rampa? En ese caso. A conduce, que sé que te muera. Bueno, por lo menos no voy expuesto. Si te gusta a ti también. Ponerme ahí. Ahí. Vamos a nuestra disco party, ¿no? Sí. Tengo tiempo a vincular. Hala de darte un besito. ¿Te ha mirado? Ah, es una escalera en la cama. Ah, es una escalera en la cama. Te dejo esto directamente todo para ti. Hazte la normal. Vale, hombre. Píllate ese. Pues no, ya que estás ahí. Ranzapel posmorado. ¿Lo quieres? No, no. Que no. Una fama es morada. Voy para abajo. Te tendrías que caer atrás. El proceso es cagarte en tu vida, tío. No sé. No por ti, sino por mí. O sea, no es que me alegre de que... No es que me ponga triste que te lo cojas. No te alegras. Me ponga triste que no cogerlo yo. Te genera indiferencia que yo lo coja, pero te molesta el no cogerlo tú. Justo. Pues eso es. Muy bien. Pero te tienes que alegrar por mí y decir, bueno, mejor el que yo. No, no. Es que eso no es así. Cuando yo tengo uno y tú tienes otro, sí, me pongo contento. Digo, qué guay. Sí, tenemos los dos. Eso no pasa así como así, tío. No es fácil. Es imposible no llevarle un puto rifle de caza azul, tío. No voy a ir bajando. Y al que quieras de esa casa. Te debo uno. Así que el que tú quieras. Elige. Pues el de arriba. Ya va a ser bueno. Verás. Una pistola verde. Una fama al verde. Me llevo un escudo por ser gran. Si tienes una fama azul, me ha salido abajo. No. Gracias. Muy amable. El... El objeto nuevo debe ser para él salvar el mundo, ¿no? No, porque me ha salido a denunciar el patito allá. Pues no lo he visto todavía. Vamos tirándola. Vamos. Tampoco lo he visto, tío. Qué raro. Todavía no he encontrado ninguna llama en esta partida. Sí, tío. ¿Qué te está pasando? Me estás mirando bien. He perdido el mojo, tío. He perdido el mojo. Me estás mirando. Mi casa está mirada. Toda ella. Toda ella. No sé cómo vas de granadas, pero ahí... Ahí abajo. Mira, un fusil de casa morado. ¿Morado? Sí. A ver, lo llevas a subir ya. Red Bullets... A ver. No me llevo... Me cago en Llevo 6. Fenomenal. ¿Cómo vas de balas? 268. Gente. ¿Peligro? Eh... Me he subido al tejado, por si acaso. Tiene SM4 azul, ¿no? Fama morada. Están allí. En ese tejadito. Voy por aquí... Están o está. Es uno, en principio. Está en esta casa ya. Y supongo que estará yendo hacia la izquierda. En un minuto tenemos que estar fuera de aquí. Estoy yendo a la zona un poquito, para intentar ganar eso. Aquí estoy dentro, yo creo. Uy, hay gente. No lo veo, no lo veo, eh. Estás al otro lado de la calle. Tengo gente por debajo de mí. Vale. Ah, no, mira, si no se entera de nada. Se va con el pico. Hostia, pues sí, sí. Le he desintegrado, pero... Tengo que ir ahí, eh. Se están curando y está un tiro. Me estoy yendo. Es que tampoco tengo... Ah, está allí, ya. Sí. Vamos, que van a pillar al helicóptero. Tres tirazos, guapos. No, pega. Venga, me he atacado, coger escudis. A tu puta casa. Detrás del helicóptero tumbado. Ah, el otro está por ahí, eh. Ah, no, hostia. Estoy ahí, estoy encima. Ya acabo de dar 24 de escudo. Estoy poniendo a tope. Pues están dos. Ah, no, es que le están ruseando a un equipo. Es un buen momento para coger el helicóptero y mirarnos, eh. Sí. Lo veo. Gracias. De nada. Tres cinco. Está en la mierda, está en la puta mierda. No, pues era escudo, eh, todavía. Tres cinco, blanco, ahora sí. Sí. Puta, ya sale. Voy a lanzar repuesto, lo has ganado. Puta, a ver. Tengo dos escudos o algo. El sniper para mí. Unos minis. Una escarregada que el acero. Tengo un escudo. Eh, no, tengo una morada de tanque. Toma, un escudo. Tienes para ti, ¿no? No, pero quédatelo. Quédate, tranquilo. Me voy a poner un botín. Y yo, ya que hay. ¿No te pones el escudo? Tresido. Ponte lo, ponte lo. Le tengo un par de granazos al este, eh. Ponte lo tuve el escudo. Sí, en 74. ¿Y qué queda? ¿La táctica azul no la quieres? Eh, me la pillo yo, sí. Vale, pues, bien. Me llevo dos botis en lugar del rifle de caza. Vale, pues, bien. Me llevo dos botis en lugar del rifle de caza. Vale. Pues nada más, ¿no? ¿Eso lo he marcado yo? No. Lo he marcado yo. Ah, que está en el aire. Esto está ultra mirado. No, porque... No estamos jugando un serpiente aquí. ¿Lo tiro con el helicóptero? No. Tarde. Ah, sí, es así, es fácil. Sí, sí, sí. Así que le costaba mucha más vida al helicóptero. Ponte lo. Y yo la lanzadera. Vale. Vale. Pues vámonos. Yo dejaría ya el helicóptero, ¿eh? Está un poco tocado. Vamos a... A para allá. Que no sé qué coño es. Ciudad de comercio. Venga. O rodeamos por la derecha. Que va a estar la hostia tranquila. A ver. Pero rodeamos con el fin de ir a... Tengo loot. De sobrevivir a la zona. Tengo una escopeta verde. Es lo único. Pues ya está. Decidido. Hay aquí una máquina de mejora. ¿Me está apareciendo bien? Sí. Me voy a poner la escopeta azul. Para eso sí. Ya está. Yo con esto ya soy premisa. ¿Quieres ir a por el airdrop que hay delante? Un poco lejos, pero... No. Lo cierto es que no. No. Lo quedamos aquí. Posicionado. Pues... Arriba, abajo. Arriba tú tienes sniper, ¿no? O caza, ¿no? No tengo sniper, yo tengo sniper. No, no, no. El bueno. Yo tengo el bueno ya. El morado tenías, ¿no? Sí, sí. Es bueno. No hay muchas cosas más. Pero no me caza. Mira. Lo he pillado ahí del suelo antes. Helicóptero. Es una trampa. Es un rato que no bajan los que quedan, ¿eh? Yo voy a hacer aquí una... Rampita. Porque yo creo que me puedo asomar, ¿no? No. Pero bueno, para acá sí. Mira... Ahí está. Vale. Ahora sí que se han puesto un hereto para casa. Hay uno... En esa montaña. Con un sniper buscando... Buscando gente dando saltos sin poner muros ni nada, ¿eh? Como vean, ahora hay dos. Opa, mira. Desde ahí. Santos, cuidado. No están tratando de fórmica. ¿Qué? Tienen todas las de ganar ahí. Ta... Tienen todas todas las de ganar. Vamos a esperar que el Ricky le fue y ya está. ¿Se ha abierto tu puerta? Sí Tengo un rifle de caza Me voy a coger solo para otear Pero no les están yendo Oh, qué buen sitio tenemos No se está por vista aquí, ¿no? Están subiendo por aquí Sí, yo Ah, vale Me han puesto la alzadera ahí O sea que ven a verse pirado Sí Están allí Voy a pillar el drop que tenemos aquí al lado Ah, no, mira, voy a ver No te asumes, hay un pibe apuntándonos En ese No, está aquí abajo Uno que acaba de intentar entrar por aquí abajo Se ha llevado dos tirazos Uh, ese me dio No, ese está abajo Me entro para aquí abajo ¿Dónde está? Tengo minis, ¿necesitas? No Uno que estaba intentando entrar por aquí abajo Está sin el Con 70 menos, ¿no? Venga ¿Qué tal? ¿Me has sentado? Ahí va, calla Que me he saltado No No, no, no No, no, no Me voy a poner un par de minis Opa Ah, bueno, si no me pillas, no Cuenta ese tío, macho ¿Dónde vas? Se ha llevado un 108 en la cabeza Seguimos en zona, ¿eh? ¿Llevas a tres, tío? Tengo cuatro Cuatro Esto lo vemos justo debajo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ponte el lidol! ¡Ponte el lidol! ¡Ponte el lidol! Yo te cubro mientras tanto Vente, pillalo y vente Se está recargando Un segundito Ya ¿Cuánto es? Es a tope, tope una tope No, digo de segundos Ah, siete Seis Cinco Son Quince, creo Dos Uno Estoy ¿Qué es lo que he dejado? No sé qué pillar, tío Vente para acá ¿Para acá? ¿Ese arriba? Sí, coño, claro Estoy yo Para acá No debajo de mí ¿Tienes balas? No, yo Dame, por fin De esas no Vale, no se me sobra ya No, no, no No tengo lanzapepos Ahora aquí Mueve el centro, ¿vale? Ahora detrás de ti el centro Vale Está justo ahí Uy, uy, uy 35 Hay que entrar, ¿eh? O sea, hay que ir donde están ellos Alguien aquí abajo Hay uno aquí dentro Aquí estamos dentro El tiro, ¿de verdad? ¿Se ve bien? No Son unos cubitos, tío Sí, macho Con granadas ahí Se acababa Qué susto Te lo voy a echar Se han hecho Se han utilizando la técnica Ser gente La verdad Tirales Un pepa Ahí, en ese vértice Vale, están en ese cubo Cuidado, me pongo No es tío Cuidado 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 Por detrás 73 54 Headshot Vamos a taparle Para que no pueda subir Ya no puede subir Sí, por aquí Voy a pillar el drop No sé cómo vamos a hacerlo Tío Pillo el bote No veo nada de eso Y de lo recurrir ¿Dónde estás? Está muerto Está muerto Está muerto, está muerto Está en blanco De lado Un bote 4 ¿Qué mierda? Estoy arriba otra vez Vale, tienes que ir bajo Cuidado 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 al recargar Sí, con la diolina No me cierre esto No podemos cerrar todo Hay que Esta es la táctica Me queda un bebo Vamos a abrir aquí Vale, pues están ahí No puedo Uh, qué tirazo me han dado Espera Estoy abajo Quierda, otra vez 30, blanco Ahí va Lo han hecho Nooo Tres que has levantado para abajo Tío Nos han abierto el suelo Sí Tres que Tres que Las ratas, eh Acaba 5 Eh, vamos a pasar un momentito Voy a por agua Y a darle un beso A Lili y demás Y nos eliminamos Que esto nos ha jodido Ahora vengo Tres que 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 ¿Qué pasa? Oye, ¿te puedes creer que tienes más puntuación que yo? En general Eh, no Bueno, será por la partida ganada además, ¿no? Digo no, digo en total Ah, en la vida, en lifetime Vete a... Vete a... Vete a... No, debo estar malo Carrera Terfil ¿Cuántas partidas llevas? Terfil En solitario Te lo digo en solitario, ¿cuántas partidas? Yo tengo más, yo tengo más, 4.771 Tres que no es la de... Tres que te lo veo y decir, pues no hay más, pero muy importante que yo al final decir, pero te voy a curtirligt slicing ya que yo a mí? 1800. 1780. Eliminaciones 2135, ya he subido el ratio aún. 1154. Me haces en el top 12. Ah, pero eso es en dúo. Pues mi ratio general sigue por debajo del 1, eh. Eliminaciones 2674. Ese es en el top 10, 1079. 955. Bueno, ehm, vámonos, ¿no? Diego. Vamos a ver si ganamos otra. Voy a ver, vamos un primero y un segundo, tío. Tengo un ratio de 4,5 ahora mismo. En la noche de hoy. Y la primera es que no ha matado a nadie. En esta, no sé. Sí, alguno sí. Con los Red Bullets podríamos haber jugado a ver quién aguantaba. Creí que no te quedaban. No, ya los había gastado, pero de haberlos guardado. Yo tenía un botiquín, eh, que me podía haber puesto, empezar a poner nueve segundos antes de, o ocho segundos antes de que cerra la zona. Y si me hubiera puesto más o menos cuando acababa, otros diez segundos. Es que tampoco nos han dado tiempo a ver qué coño hacíamos. Nos han bajado y se ha acabado. Yo les he pegado un tiro, pero ya está. Yo también, un 78. Pero azul. O sea, es que estaban a full. ¿Tú has matado a alguno hoy? Pues sí. Por lo menos que me acuerde a uno. Sí que serán tres, por lo menos. Y al platanito ese que estaba en un cubo le he puesto filipino, eh. Bueno, y yo antes que tú. Y he quitado escudo, escudo y blanco. Sí, ahora el último puto, tío. Pero para poder calentar a ese, teníamos que haber tumbado al de antes que lo he tumbado yo de un headshot con el de caza. Y a los dos que estaban rusheando al otro, teníamos que tumbar a uno de ellos que lo he tumbado yo. Bueno, también te he quitado yo todas con las coronadas. Te he salvado, tío. Bueno. Vale. Sí, sí. Lo sabes. Es esta dona mujer. De nada. Bueno. Tío, ¿quién tiene más puntos, tú o yo? A ver si no vas a ver qué tienes ahora. Es algo que no entiendo. Pero mira, con menos puntos ha ganado más veces. El juego tienes un barito también. Porque has jugado más partidas, mil partidas más. Te jode. Déjame mil partidas más. Ahora en este nivel, me pillas. En el mío, tío. ¿Cuántas famas quieres? Ninguna, gracias. ¿Cuántas tienes? ¿De qué colores? Tres. En todos los verdes y en abril. Y tres escudos también. Vale. Así que me voy a poner dos y te bajo uno. Tú y yo estoy ya con minis. Hay un jaleo ahí. Que no voy a meter. Porque no estás, te va a caer algo además. Y porque tengo 70 balas. Ya voy a poner el cofre de fuera. fufufufuf. Fufufuf. Es que hubiera un runné slipper, tío. Le hago el paviso. Bueno, te lo lanzo. ¿Qué coño? A la puerta, al lado de la puerta. Gracias. Pues mira, a ver si he suelto un lanzo más. ¿Qué llevas tú para dejar en su pulsero azul? Otro. Pillamos el chopa, que tenemos un paseí todo interesante. Sí, pero por ese van a ir los que estaban justo por ahí. Mira, justo ahí. Uy, están granedando por detrás. He sido yo, he sido yo. Este es un material. Está picando para poner una valla. Debajo de la escalera Hola, no ha hecho lo mismo Pues vale, que da, estaba a 32 No he visto ni cuánta vida tenía yo, tenía un hindi que no me piste Pero es que esa puta mierda cargada No obstante, están jodidos Tiene un pasadito Necesito más de ti ¿Qué más quieres, eh? ¿Qué más quieres? Pues que si nos encontramos con dos, mates a uno Te lo he intentado, tío De hecho, no le queda mucha vida Antes te da más Antes te escuchas Taba, 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 taba Taba, taba, taba Ese también me gusta mucho. Madre mía, lo que tarda en encontrar partida, bueno, en entrar. A ver, mucho más largo que antes, ¿no? Pues ya se juega a contractitud más tranquilo, tío. Hombre, la victoria de la noche. Hemos ganado, hemos ganado bien. Sí, has ganado, guay. Vas solo, te diría. Mierda, voy con el puto miras dorado. Todas mis armas son doradas ya, tío. Tengo que quitarme a este de favoritos. Qué guapo, tío. Hay grito flama. Basta. Como ves, nunca me acuerdo, tío. Está... Mamadísimo. 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 Mamadísimo, mamadísimo. Está mamadísimo. Mi cerebro dice no. No te acuerdes de eso, que no le hace falta. Tengo sorbetillos. Tengo tres escudos. Así que... Me pongo dos y bajo uno. Y tal. Y tal. Hay gente cayendo en lanzadera. Está apuntándose una allí. Que ni te lo crees. ¿Ya? Hay gente cayendo en lanzadera, tío. O sea, en lanzadera. Bueno, sí. Al puto a la delta ya. ¿Ves cómo se quiere parar alguno? Uff. 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 Me va a haber mirado. Muchísimo jaleo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Me va a haber picar esta p*** pared, tío. ¿Y ese tío? Que está con colchonetas. Ahora que hago una bala de... Ahora que ir allí, ¿no? Ahora que ir allí, ¿no? Ahora sí, me curo. Ahora que date el escudo. Tengo una. Claro. Y sin escopeta. Tengo dos. Yo no sé de nada. Y sin escopeta, ¿eh? Pero a ver qué se cuece, tío. Supongo que están ahí. Te curamos. Mira, están ahí, están ahí. Están ahí, están ahí. Están ahí, por favor. Allí donde están cayendo. ¡Toma! Bueno, 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 bueno. Estos son 100 mínimo, ¿no? Sí. Vale, uno ha caído. Otro. Otro. Eso es lo que yo necesito. Ahí estamos, joder. Solo tienes que pedírmelo, Fernando. Pillo escopetón verde. Pillo uno morado. Estos pepos, por si acaso... Necesitas escudo o algo, ¿no? Eh, no. Llevo uno. Y si hay ganadas recuperadas, joder. Eso es lo que más peligro me hace. Ah, pues hay unas aquí, ¿eh? Sí. Siguiendo mirando esto. Siguiendo mirando esto. Siguiendo. Mira, aquí hay un rifle de franquilada azul. ¿Quieres una de caza azul? Eh, no. 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 ¿Qué rifle de caza azul quieres tú? Eh... Pues que sí, sí. Tengo aquí unos Red Bullers que veo que no estás a full. Aquí al lado de estos. Joder. Valga nada, chaval. Vámonos. L4. Tiene el drop envenenado ahí delante. 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 Tiene el drop envenenado aquí delante. Si, te has puesto aquí estos Red Bullers... ¿No? No pasa. Ay, me los he dejado. Ya han pillado... Ah, no. Han pillado el drop. Ya sona. Ah, acaba de caer. No, sí. Es por allí Voy a pillar un cofre que hay por aquí Tienes que acostumbrar a marcarlos más Ahora sí Con una vez me vale Están disparando por la izquierda Se está curándose la fogata ¿Dónde vas? No sé a dónde vas Está en la mugre Está en la mugrísima Espera Se va a morir el rodito Ahora uno por allí Hay uno ahí Está a un tiro aquí Ahí está Venga el compañero ¿Dónde? Voy subiendo Voy subiendo ¿Ya está? Ya está Ya está Hay una escopetilla ahí azul que me voy a pillar Me gusta Yo tengo que pillar una fila Pues a tomar por culo Tampoco eligen Es nuestra casa Es nuestro hogar Fuera de aquí Todo el mundo Hay cofre todavía por las que has ido Hostia me molesta Esta skin tío La te lo he dicho alguna vez Que le van saliendo cosas negras Y me pienso que es gente a lo lejos ¿Tú crees que esto es gente de nuestro nivel? Si también yo creo que están por debajo De nuestro nivel Esto es bueno Si es que ha venido muy a saco Pues no ha venido mal tío Yo creo que ha pecado de... De ser confianza ¿Eso es un sniper normal? Si, ahora vengo Al otro lado del puente voy eh El sniper normal lo dejo al de... El de caza Mierda, gente Looteando en nuestras babas de antes Vale, vale, le voy a dejar que se vaya porque estoy un poco separado Vale Estoy al otro lado del puente Se ha seguido... Hacia allá ¿Uno solo? He visto... Yo he visto uno nada más Vale... 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 Ha caído de primera vez... No llego de lanza... Bueno... Llego 8 pecos... Pues a ver... No se sabe coger aquí... No se sabe coger aquí... No se sabe coger aquí... No se sabe... Pues venga... ¡Hola! Bien pero está el barco y eso... A mí esa zona me... Me da calorcito tío... Me... Me hace sentirme... En casa... El barco... ¿Qué barco tío? El barco que hay aquí tío... El barco ese que está en ruinas... Tío... Tío... Que no he tenido nunca ese... El barco... Tan amoroso... Estuvimos el otro día en algo parecido... Que era como una discoteca tío... ¿Te acuerdas? Que bien estuvimos ahí... Sí... Vamos a ver... Tengo que farnear un poco... Llegamos... ¡Uy va! Llego 55 de madera... Ya ves... Llegamos el nip de los dos... Sí... Con 29 balas... 29 muertos... No puedo hacer por la sala... Llevas 3... Llevo 3... Llevo 3... ¡Uy joder! Muy bien por ti... Y por el juego que está echando bien la suma... Sí... Tú llevas una, ¿no? Sí... Una polla... Llevo dos... Dos pues no... Me las haces una mala a mí... En el juego de 3 y 4... Vamos ahí... Está sin abrir, parece... Está cayendo gente... Ay... Igual van a mejorar armas... Sí... Chopa... No... No se para... Si se para... Yo estoy pendiente del helicóptero que viene directo aquí, eh... No, pasa, pasa... Y este igual... Nada... Viene para acá... Nada... 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 Se ha metido en el... Se ha metido el canal... Vale... Vale... Necesitas, ¿no? 3... 3... 380... Vale... 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 unes... Vale... Vale... Sí... Vale... Ahí está, mira, ¿por qué hay un helicóptero en todo lo alto? Sí, sí, se acaba de caer, es lo que te he dicho. ¿Veis aquí? O a la chiquitita de al lado. Vamos a la pequeña, a la pequeña. Vale, fuera no hay nada, ¿vale? No hay absolutamente nada. Mira, mira, pero esto nos pone a tope el Slurp este, tío. Es el puto tiburanto. Sí, pero aquí no, hombre, ya. Mira qué sitiazo tenemos. Súbete, si puedes, donde estoy yo, aunque sea picando. Aquí se está muy rica, vente. La clave es la puta mierda de la plataforma esa, ¿eh? Sí. Mucha agua por aquí. Vamos, estamos mejor que bien ahora mismo. Tengo lanzadera. Vale, ya la llevo. Ya no llevo. Pero parece que está vacía, ¿eh? No veo nada de movimiento ahí enfrente. Quedamos 14 y el círculo todavía es grande. Esto agua. Pero están ahí. ¿Dónde podían estar? Tiene una esquinita. Tiene agua. Ahí está abierto que hay otra plataforma, ¿eh? Lo que no sé. Joder, márcamela bien, tío. No son enemigos. Será que... Como es decir, doy un clic solo, tío. Si mantengo, es una cosa. Si hago dobles lo mismo, siempre, todo un rato. Siempre es enemigos. Todo un rato es enemigos. Nunca positivo. Eso está fuera, no obstante. Confirmado por la zona. Pero si es raro no ver nada en las ventanas De lo de arriba, o sea, en la plataforma esa Fusil de asalto de ráfaga de océano ¿Qué acaba de pasar? ¿Un tiburón? No, ve ya Vale, es gente Está poniendo... ¡Vamos a por él! ¡Hail! Extorsión Extorsión No lo veas, por acá Ah, ya, por allí Dale Sube como... Vale, déjale que le están dando por otro lado, eh Te voy a meter dentro Bien Tengo un escudo, bueno, tú tenías... Mira, aquí hay otro de esos Mierda Bueno, aquí al lado Ya está Hay un pescado ahí ¿Balas? ¿Necesitas? 6, 6, 8 7, 15 Vale, pues hay que... ¿Materiales? Eh... 2, 3, 2, 300, 120 Muchos Vale, vamos a hacer split Divídelo ahí No, no, espera No Está aquí, eh Sí Arriba Entramos Vale A las malas tengo lanzadera Cierro Cierro No puede ser esto, eh Dios, cuánto aguanta No, también, corre, corre un minuto Hay un bidón ahí Vale, pues eso es lo que me vas a pagar Ponte no Yo me pongo minis de escudo ¿Tienes de todo? ¿Para maleta tuve? Sí, hay aquí Pongo minis... Solo hay un mini ¿Hay más? Ah, no, hay aquí más Tengo aquí, hay más Aquí, aquí, aquí Pongo el escudo Y nos tenemos que ir Pero zumbando, eh Voy a ir a una plataforma Aquí Píllate este escudo No voy a querer el bidón Vámonos Vale, hay Hay remolino Remolino Y nos vamos A la zona sólida Que hay justo delante Oh, me están dando Me están dando, joder Tengo bidón Estoy yendo aquí Vale Tengo bidón Pero Vale, tranqui Se estará cargando Voy a ver si hubiera aquí algo Mira, aquí hay un cofre A ver si hubiera algo Vale, eh Voy a una seta mágica De esta De su puta madre Un plátano Dos plátanos Están pegándose ahí, eh Vale Uh, están aquí Un abajo Ese está medio muerto Cuidado con los de la derecha Y con los de la izquierda, eh Estamos en medio Eso se tiene que estar curando De la derecha Agua con los de la derecha Y con los de la derecha Sigue en trapa 52, 35 Fuera Zona, 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 zona Que más duro puedas Que más duro puedas Para construir ahora Hay otra, hay otra aquí Vale, no nos damos ni mal esto. Me deja el sniper por el botiquín. Vamos. Y construimos en cuanto lleguemos. Estoy en zona. Vamos a la zona, a la nueva. Viene. Viene. Viene, viene. 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 Va a editar y va a intentar abrir por ahí. Estoy curando. Viene. 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 Viene.